¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y la verdad que en el capítulo anterior comenzamos con la saga de los androides Y ahora sí, ya llegamos con el torneo de Cell Y espero que les guste Así es, porque se vienen más combates Y este capítulo va a ser un poco más largo para que disfrutemos de lo último Y sí, porque vamos a tener la pelea de Trunks contra Cell Así que vamos a mandarle los saludos para... También para Akira Urabe Aquí me falta Sergio Vázquez Sí, Sergio Vázquez También para el Miguel Amigo Bueno... Y también para Chris Segovia A Adrián Trujillo A Jimmy Así es Entonces... Y por último para el señor T.E.P.F.I. Así que... Ahora sí, comencemos Porque hoy se viene un gran combate Sí, gente Sí, gente Porque ahora... Se viene lo mejor Sí Así que prepárense Porque la Saiya Sabe lo que hace Vamos Goku Oye ¿Lo completo? Trabajo ¡Ah bueno! ¡Va, Goku! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! El ejercicio de los partidos es así es esto. Son bastante como lo uno. En realidad estoy acostumbrado a combatir. Con los demás a un o dos de los otros ingredientes son diferentes. ¡Eso es como un poco más de pensamiento! ¡Suscríbete a un poco! ¡No te doy nada! ¡Suscríbete a este video! Vamos Eso, vamos ¡Feliz! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡No me cumplió! ¡Pero bueno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Sungoku! ¿Tienes lo que significa? ¿Entiendes? ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí que Gohan! ¡Lo sabía! ¡Vamos! 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 Esa persona es una persona. Ah, buena hora. ¡Hasta, basta! ¡Ahh! Yes! No sé, creo que hable con el bebé. Apenas, he... me ha disfrutado. La otra vez que el padre ha salvado a un ser... ...as lo que decía que es solo él. ¿Eso es? ¡Taki Gohan! ¡Taki Gohan! Si, de vez en un momento en un momento... ...seguró mi esperanza... ...seguró mucha fuerza... ...seguró una gran lucha... ...seguró una gran lucha... ...seguró... 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 ...seguró una gran lucha... ...enía en cuanto a estas palabras... ¡Sosotros pensé que a alguien se convierten! Bueno... ...de acuerdo a esta parte... ...no se lado ¿no voy a murder? Si bien. Aprendí a Flexible-nimos a accessories... ...seguró Entonces muérete entonces, po. Y lo maté. ¡Vamos! Como si solo tu dolor, el dolor va a fluir. Entonces... ¿Puedes hablar con tu compañeros? ¡Déjame! Un chillazo Un chillazo Vamos En serio Increíble como lo pasamos Increíble Ahora si viene Cojan contra los Ser Juniors Porque explota el Super Saiyan 2 Si, explota el Super Saiyan 2 Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, 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 no No, no, no Ha sido muy divertido. ¿Esto es? ¿Esto es Gohan? ¿Esto es? Está bueno. Dos menos. No saben pelear. No sé qué decir porque incluso cuando me quedo sin hablar es porque estoy concentrada. ¡Muy bien! ¿Dónde está esto? ¿Esto es? ¡Vamos! 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 ¡Zell! ¡Vamos! 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 Que no lo vayas a metros de coladar. El Calle, así que me vas a vencer. ¡¿Qué si? ¡Hola, Ryona! ¡Es una gran granereza! ¡Yo soy una verdadera! ¿Esto es lo que hiciste? ¿Esto es lo que hiciste? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo bien! ¡Uy! ¡No puedes contra Gohan Cell! no te saldrás con la tuya chukito mudelees me vas a romper el mando muchibiii, el gramento de un CELL con un muy grande Kamehameha ¡No, no! ¡¿Que?! ¡¿Que haces!? ¡¿Que? ¿Que te detenido? No... No es lo que... Entonces... ...es que ya está... ¡Bien Gohan lo hiciste! ¡Tengo talento para este juego, para los combos! ¡Tengo talento! ¡Uhhh! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Ey! ¡Igual es un yillazo! ¡Igual es un yillazo! Un yillazo... Y si viene... ¡Batalla final! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Goku! ¡Come, come, come, Goku! ¡Vamos! ¡Come, come, come! ¡Vamos! 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 No me hubo que recuperar la tierra desde el tiempo... No... ¿Pero recuperar la tierra? Tengo que recuperar la tierra... ¡Tengo que usarlo! ¡Tengo que... ¡Pero! ¡Pero perdonar la tierra! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue, Son Gohan? ¡Tiene que ver el último descanso! ¡Tiene que debilitarlo! No, 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 no lo sé. No sé si lo que yo no puedo ver. Es... Es horrible... Estaba que me hiciera hacer un poco de miedo. ¡Hu, hu, hu! No, 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 no. ¡Gokú! 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 ¡M함 un Sur background! ¡Gokú! ¡Ayuda, my Goku! ¡Gokú! ¡Ayuda, my Goku! bien vamos 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 no 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 ah 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 vamos uy, que está difícil ¡Suscríbete! ¡Deténgalo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Que me cuesto! ¡Va! ¡Que me cuesto! ¡Va! ¡Que me cuesto! ¡Jajaja! ¡Cuesto! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Derrotamos a Cell! ¡Sí! ¡Casi por poco perdía! ¡Casi por poco perdía! ¡Pero ahora! ¡Se viene! ¡El futuro de Trunks! ¡Último combate! ¡Sí gente! ¡Último combate! ¡El futuro de Trunks! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡He en Twitch para achieving Sheriff's Office! ¿Oye? ¿Ed UnionPlus? ¿Eso ha sido una victoria para hacer? ser imperfecto y si el escenario está mal no debería ser la ciudad se supone que ellos pelearon en otro lugar no ahora no vamos cuidado cuidado ah bien vamos 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 Si no, no se me hagan nada. Ouuuy... ...y es un problema. No se me hagan nada. En tu fuerza, yo soy un malo. El 17 y el 18 se lo han tenido. No se me hagan nada. Entonces, ¿por qué? El 17 y el 18 se no han estado. ¿Hm? ¿No es verdad? Los dos han desaparecido... ...Kishama... Yo no uso mucho los ataques especiales porque le quita mucho la gracia. Prefiero ser combitos. ¡Que se mueva! Llegaron el maldito. Eso, vamos. Si, si la has sido mejor, si viene el final de hacer si viene el final de hacer si viene el final de hacer y murió y murió un aplauso grande Trunks pero después en Super ya no volvió a hacer lo mismo un chillazo un chillazo buena 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 lo hicimos y terminamos la saga de ser gente así es bueno aquí lo vamos a dejar y lo vamos a dejar con la introducción de la saga de Majin Buu y espero que esperen estos lindos capítulos así que muchas gracias y se me cuidan besitos para todos chau 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 chau